¡Ah! ¡Caracoles! ¡Qué tío! ¡No! ¡Cállate! En un par de días todo estará como antes, ya verán. Les demostraré que sigo siendo el consentido. Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía. No tenía que desear, pues todo fue de mi elección. Pero sin avisar, como un bomba aterriza un impulso. Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar. Me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están. Y el remedio que me queda es aguantar. Fui temido, irrespetado, pero se acabó. Y perdí el amor de quien he amado yo. Quiero contarte de los cambios. Cambios extraños que hay en mí. Cambios. Cambios extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna. El amigo que crees conocer.